¿Qué es lo más importante que todos los sectores policiales y no policiales estén apropiados de la ley? Porque esta es una nueva estructura que define de forma más simple y menos onerosa el funcionamiento de los diferentes organismos policiales y de bien obligado entonces el policía, el oficial, el personal auxiliar conocerá profundidad para poder aprovechar la ley, pero también el ciudadano para exigir. Yo creo que es fundamental avanzar en este proceso de apropiamiento y como la ley entrará en vigencia hasta en enero del 2018, una vez finalice el proceso de emergencia de depuración, existe tiempo como para que la gente esté lista para, por un lado, aplicarla quien es funcionario y por el otro lado, exigir su cumplimiento quien es ciudadano. Algo digno de destacar en esta ley es que también se ejecutan regulaciones, aquellos cuerpos armados que prestan servicios de seguridad y no son del gobierno central. Tal es el caso de las compañías de seguridad privada por un lado y las policías municipales con tanto alcalde involucrado en acto ilícito, el riesgo que pudiesen esas policías municipales estar siendo instrumentalizados para malos propósitos es grande. Y por el otro lado, está claro, debido a múltiples denuncias, que existen muchas compañías de seguridad que funcionan al margen de la ley, que pudieran estar reclutando criminales para prestar servicios, que pudieran ser instrumentadas para actos de sicariato, de extorsión. Y también, por el otro lado, algo que ha venido denunciando a SJ, es que pudieran muchos hombres y mujeres estar siendo explotados por empresarios inescrupulosos, que cobrando grandes cantidades de dinero en el sector privado para prestar servicios de seguridad, le pagan miserables salarios a estos agentes. Ingeniero, ¿qué mecanismo utilizar o qué recomendarían ustedes para blindar a la Policía Nacional y que no se vuelva a contaminar ni a coludir con el crimen organizado ni el narcotráfico? Mire, para mí existen dos elementos que son fundamentales. La primera es que necesitamos un nuevo liderazgo policial. Es decir, necesitamos una reconfiguración de la cúpula policial. Hombres y mujeres con dinamismo, hombres y mujeres valientes, que sean honestos, pero que sean competentes también. Que no perdonen ninguna transgresión a la ley o quebrantamiento a régimen disciplinario, porque aquí lo que pasó en la policía es que la impunidad permitió que se hiciera fiesta. Pero por el otro lado, la vigilancia ciudadana. Mire, yo creo que todos vigilados, todos controlados, funcionamos de mejor manera. Y en ese caso particular de la policía, de alguna u otra forma como sociedad, tenemos que reconocer que dejamos que estos problemas se volvieran terribles y que este cáncer hiciera metástasis en todo el organismo estatal. En tal sentido, después de esta lección aprendida, lo que debemos de hacer, como hondureños, es procurar vigilar que esta policía que la estamos enderezando, que la estamos recomponiendo, que la estamos reconstruyendo, no se nos vuelva a arruinar. Gracias. 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 Gracias.